¿No parecemos todos dementes a veces? Tendremos como invitado a Malakite, una banda de reggae, tendremos armonía lirical desde Medellín, tendremos a Granuja y muchísimas agrupaciones más. La boletía ya está disponible mi gente, no ronquen, 50 mil pesos la general y 90 mil pesos el VIP, no te puedes perder este evento, ya está en una finca 25 minutos de Tuluá, 4 Vientos Fest te espera. Vamos en el 4 Vientos Fest, segunda versión.